A verlo borrachito con las palmas Sergio, novedades A verlo borrachito con las palmas Borrachito, borrachito, tomando vino, tomando vino Borrachito, borrachito, pasó un día solito Borrachito, borrachito, tomando vino, tomando vino Sigue comenzando, novedades, las palmas Borrachito, borrachito, tomando vino, tomando vino Sé que tú ya no me quieres, chica chinita presumida Tanto de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borrachito, borrachito, pasó el día solito Borrachito, borrachito, tomando vino, tomando vino Borrachito, borrachito, pasó el día solito Borrachito, borrachito, tomando vino, tomando vino Borrachito, 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 tomando vino Borrachito, 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 tomando vino vino